Acá se lee. Acuérdate, leerás lo sin ti. La habré podido poner. Si no, lo puedes ver por acá. Bueno, estoy ansiosísima de ver esta película. ¿Y por qué te recomiendo que lo leas? Porque es un gran momento. Creo que va a haber un gran desafío en este libro, en esta historia, a ver cómo se cuenta. Porque es una historia que está contada en segundas. Una historia que es hablada, es alguien que le está hablando a otro. Y donde, desde el momento, uno, vos sabes que algo salió mal, pero no sabes qué. Y a medida que avanza, o a medida que la voz que narra va recordando, vos sabes, vas entendiendo un poco más de lo que pasó. Así que, no ven a la hora de ver cómo hicieron eso, pasado a vivo y directo. ¿Eso es tu hijo? Eranma. Y por último, ¿será una lectura? Para leer el libro y la película. Yo te voy a decir, prueba principal, lee el libro. ¿Por qué las madres hacemos eso? Mira la película. Vas a hacer siempre el culo que diga... ¿Qué cosa? Me diré el peligro. No, hay adaptación. Películas que nada mintieron. De hecho, voy a dejar que lo tenés acá. Uno, facilísimo. Es Blade Runner. Eh... Y además, para mí, entender, está bueno porque es un punto de vista. Es parte viva. Es la perspectiva del director. Una pasiva. Me pregunto si soy parte de esto. No es. No es. No es. No es. Hoy de la mañana estaba hablando del Señor de los Anillos. Es un corazón de amor. Y esa es una gran obra. Y yo creo que eso pasó porque había mucho amor puesto ahí. Esa es una historia que a mucha gente le gustó un montón. Y dijeron, la vamos a hacer con conciencia y con cariño. Así que bueno, contame acá qué... Dos preguntas tengo. Una. ¿Qué libro te gustaría que hiciera película? Yo te puedo contestar. Ahora le voy a contestar. Dos. Dos. Si vas a leer Distancia de rescate. Tinc, 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 tinc. Si no leíste Distancia de rescate y tenés duda de saber de qué se trata, te dejo por acá la video reseña. Y te digo. Yo creo que Mariana Enríquez y todos sus cuentos. Estuve leyendo ya segundo libro de cuentos. Mariana Enríquez para mí es muy, muy peliculable. Si no es peliculable, es seriable. Pero es algo que siempre el suspenso, el terror, el miedo, es fácil de... Digamos, es algo que está bueno mirarlo y saber cómo lo llevan a la pantalla. Así que yo le tengo y le pongo todas las fichas a cosas que salgan con pasadas en historias de Mariana Enríquez. Bueno, acá estoy en la playa en Los Ángeles. Eh... Nada. Fue una semana de vacaciones. Muy feliz. Eh... Y nos vemos como siempre. Como siempre todo ocurre en los comentarios acá abajo. O si no, nos vemos por ahí. ¿Dónde me puedes seguir? Fácil. En marina-bajo. Escribe en Instagram. Marina escribe en Youtube. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Y hasta luego.